En este vídeo te mostramos una pequeña parte del videocurso Miofacial Eficaz. Ahora vamos a ver el cuadrado lumbar. En esta zona lo que encuentro es el borde de la última costilla, la costilla 12, donde entra el cuadrado lumbar y encuentro su margen superior. Sabemos que el cuadrado lumbar entra también sobre las primeras cuatro vértebras lumbares y sobre la cresta ilíaca, entonces toda esa zona será seguramente palpable para identificar los puntos gatillo. Una vez que encuentre la banda tensa y los puntos gatillos, puedo hacer compresión isquémica en el cuadrado lumbar. Seguimos con la compresión isquémica, el tiempo necesario entre 30 y 90 segundos para reducir esta tensión. Vamos a ver ahora la misma técnica del cuadrado lumbar, técnicas de puntos gatillo y de compresión isquémica, pero vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a estirar el cuadrado lumbar. La crista ilíaca baja, se aleja de la costilla 12 y entonces el músculo, el cuadrado lumbar estará estirado. Vamos encima y hacemos una compresión isquémica. Justo así es un punto muy sensible. Tenemos que tener cuidado y estar muy atento a la respuesta del paciente. ¿Cuándo usamos esta o cuándo usamos la otra sin la pierna cruzada? La posición con la pierna cruzada es mejor cuando encontremos morfologías y posturas de personas muy contractas. Entonces parece que la cresta ilíaca se superpone a la costilla 12, entonces casi imposible tocar el cuadrado lumbar. Entonces con esta variación podemos estirar las fibras y podemos acceder a la zona del músculo cuadrado lumbar. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este, dar me gusta y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también los otros videos demostrativos del curso Miofacial Eficaz. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Revisa el enlace en la descripción para acceder al curso Miofacial Eficaz. Nos vemos en el próximo video.